Disculpa el retraso, señor presidente. Estaba un poco atareado atrás. ¿Piloto, está armado? Armado y listo, señor. Estoy apuntando. ¿Quién es ese? Unle a la línea. Piloto, identifíquese de inmediato. Soy yo, Russell Kaye, señor. Le dije que no lo decepcionaría. Solo quítenme de cima esos unos segundos, ¿quieren? Está bien, Echo 9, Echo 7, tomen posición de flanco y cuiden bien a ese combatiente. Muy bien, muchachos. Vamos a cubrir al señor Kaye. Compañeros, a limpiar el camino. Nos atraeremos y será todo suyo. ¡Cuidado! ¡Ahí voy! Tengo el tono. Aquí en la 20. Fox 2. Aquí en la 20. Fox 2. Está atascado. No dispara. ¡Demonios! ¡Demonios! Háganme un favor. Díganle a mis hijos que los amo mucho. ¡Están listas, cucarachas asquerosas! ¡El nombre de mi generación! ¡Se putrirán! ¡Papá, ¿qué haces? ¡Vamos, bonito, vamos! ¡Vamos, bonito, vamos! ¡Buena suerte, amigo! ¡Hola, muchachos! ¡Te apete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hizo! ¡El muy desgraciado lo hizo! ¡Eso! ¡Bien hecho!